Hola, bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, jueves 19 de febrero de 2015. El territorio nacional amanece tal como lo vemos en las últimas semanas satelitales, con condiciones secas, poca nubosidad en la mayor parte del área, salvo en algunos sectores del macizo colombiano y el oriente de la región amazónica, donde se han concentrado algunas nubes densas que posiblemente en las próximas horas nos van a dejar algunas precipitaciones en la zona. En la capital y la sabana se espera prevalezca el tiempo seco con intervalos soleados hasta entrada la tarde. Luego son previstas lluvias, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas, especialmente en el norte y nororiente del área. La temperatura máxima del aire para el día de hoy se acercará a los 21 grados Celsius. En el resto del territorio nacional, en horas de la mañana, prevalecerá el tiempo seco en la mayor parte del área, con cielo entre despejado y parcialmente nublado, salvo en sectores del macizo colombiano, a la altura de Huila, Cauca y Nariño, y en el oriente del departamento de Amazonas, donde son estimadas algunas precipitaciones. Para la tarde y noche del día de hoy, persistirá el tiempo seco en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en las regiones Caribe y Orinoquia, donde inclusive son estimadas elevadas temperaturas del aire. Algunas zonas de la costa pacífica y el oriente de la región amazónica, al igual que sectores de Antioquia, Cundinamarca, la zona cafetera y el norte del Tolima, con pronóstico de algunas lluvias, especialmente al final de la tarde. En alerta roja por incendios de la cobertura vegetal, continuarán algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe y Orinoquia. Si desea mayor información acerca de los pronósticos y las alertas hidrometrológicas vigentes, le sugerimos consultar la página de LIDEAM o, si no, llamarnos al teléfono que aparece en pantalla. LIDEAM